Hola, bienvenidos a los recetarios de lectura de BiblioRed. Soy Felipiño y hoy hablaremos de luces y sombras. ¿Pero por qué Luis? Hola Felipiño, porque hoy vamos a estimular la curiosidad y la creatividad. Y para ello vamos a hacer lo que más nos gusta. Jugar, explorar e imaginar. ¿Qué tal si les muestro los ingredientes que usaremos? Primero, el destello poderoso, una fuente de luz. Segundo, el tablero mágico, alguna superficie a donde llegará la luz. Y tercero, los elementos secretos, o sea, los materiales que crearán la magia. ¿Tú qué harías con ellos? No Luis, no se me ocurre nada, pero yo sí sé quién sabe lo que yo no sé. Voy a preguntar, chau. Hola, Angélica. Para jugar con la creatividad y la imaginación de un bebé, ¿qué harías con nuestros ingredientes? Hola Felipiño. Con esos ingredientes vamos a estimular al bebé desde el vientre. ¿Cómo lo vamos a lograr? Ahora oscurecemos el lugar y con una linterna alumbramos una superficie. Y es así como el bebé reacciona, juega con la luz y tiene diferentes sensaciones. Para los bebés de 0 a 12 meses vamos a necesitar unas cámaras de luces con diferentes formas. Necesitaremos papel celofán, silicona, cartón y las formas. En una habitación oscura, sienta al bebé o ponlo en posición de gateo y alumbra la cámara de luz. El bebé seguirá con su mirada los destellos de luz, los colores, los tamaños y los recorridos de las figuras cuando tú los muevas, los alejes, los acerques. Hay muchas formas de leer el mundo cuando jugamos con colores. Formas, luces y sombra. Además que estimulamos la capacidad de asombro y la curiosidad del bebé. Gracias Angélica, me encanta. Pero creo que quiero más ideas. Bye. Hola Jenny, ¿tú cómo usarías nuestros ingredientes para jugar con bebés que ya caminan? Sí. Hola Felipiño, quiero invitarte a ti y a los niños para que visitemos juntos las estrellas, la luna y el arco iris. ¿Quieren? Entonces, para conseguir lo que necesitamos, repitan conmigo. La linterna de un celular. Un CD, una bolsa de papel con huecos, una botella plástica, un frasco blanco de plástico y cortar la sileta de la luna en un papel. Y por último, la pared y el techo. Recuerda que si tienes entre 1 y 3 años, tienes espacio prioritario para esta aventura, pero debes ir con un adulto. Lo primero que haremos es meter el celular con la linterna encendida en una bolsa con huecos y reflejarlo en la pared. Wow, fíjate cómo se ven las estrellas. Para otro tipo de estrella, vas a colocar la linterna de tu celular en la boquilla de una botella plástica. Ahora, mira el techo. Ve su reflejo. Ahora iremos a la luna. Toma un papel y recorta su silueta, ponlo enfrente de la linterna, aléjalo y acércalo a ver qué sucede. Y ahora mira cómo se ilumina la luna. Toma el frasco blanco, ponlo sobre la linterna del celular y observa. Se ve preciosa, ¿no? Ahora te invito a ver el arco iris. Toma el CD por la parte plateada, ponlo enfrente de la pared, aléjate unos metros y apunta con la linterna justo en el centro del CD. Observa qué pasa en la pared. ¿Ves el arco iris? Puedes tocarlo. Jueguen a seguir y atrapar las figuras mientras caminan, saltan, ruedan o batean. Los caminadores son muy activos y curiosos. Estos juegos estimulan su creatividad e imaginación y fortalecen sus músculos, mientras exploran formas de mover su cuerpo al desplazarse y tocar. ¡Wow! ¡Qué genial! ¡Quiero ver más! ¡Chau, Jenny! ¿Qué tal, Dora? ¿Cómo estimulamos la creatividad en niños y niñas que ya quieren explorar el mundo? Hola, Filipiño. Y para los exploradores de la familia, es decir, para los niños entre 4 y 6 años, les propongo jugar con luces y sombras, creando un tablero de exploración sensorial. Allí los niños planarán sus intereses y gustos. ¿Y qué les parece si creamos un océano con peces de colores? Y para esta actividad necesitamos los siguientes ingredientes. Cartulina negra, cartulina blanca, un acetato, marcadores y cinta transparente. Ven, acompáñame a esta travesía por el mar. Dibuja peces en el acetato con el marcador negro y píntalo de los colores que más le gusten. Pega con cinta transparente la cartulina negra debajo de un acetato. Usa tu imaginación para crear una linterna mágica. Con cartulina blanca, la divina, la usarás para iluminar nuestro océano. Este juego promueve la comunicación no verbal, estimula la interacción con objetos, mejora la concentración y sobre todo nos permite explorar y aprender mientras nos divertimos. ¡Wow! ¡Gracias, Dora! Estas son algunas ideas para usar nuestros ingredientes, pero las posibilidades son infinitas. Pueden en sus casas, descubren las obras que producen los objetos cotidianos y usen elementos translúcidos para ver qué pasa con la luz. Síguenos en nuestras redes sociales, nos encuentran como BibloRedBogotá o visita www.biblored.gov.co Los esperamos en nuestro próximo recetario de lectura. ¡Hasta pronto!